Mi nombre es Carlos Sainz, soy el gerente de la bodega y bueno, primero explicaros, somos una empresa, no sé si conocéis, Grupo Costa, que es nuestra central, somos un grupo ostense, un grupo aragonés y nos sentimos muy orgullosos este año de ser patrocinadores del Vasque Zaragoza. Oficialmente bienvenidos a Bodega Somos, para nosotros también es un honor y es un gran placer teneros aquí, tener al Vasque Zaragoza, somos una bodega que como ha dicho Carlos, se nos ha considerado como la segunda maravilla arquitectónica del mundo del vino y lo que más me gusta decir a mí es que esa segunda maravilla arquitectónica del mundo del vino es una bodega aragonesa y está en el mundo del vino aragonesa de pura cepa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!